¡Dios! ¡Qué bucada! ¡Guau! 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 Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy vamos a jugar de vuelta al agar, ya visteis estos días atrás que fui a subir agar, resulta que agar estaban actualizando los sonidos de agar que no van a meter nunca y acabamos jugando slider, vídeo que ha sido bestialmente apoyado. Así que, como siempre digo, 110.000 visitas, 21.000 me gusta, es como que la media va un poco a visitas a muerte, pero la gente no deja el me gusta. 33.333 me gusta para un nuevo vídeo de agar la semana que viene. ¡Y ahora vamos a liarla! ¡Vamos para allá! ¡Battle Royale! ¡Todos contra todos! ¡Yes, I'm ready! La partida empieza ya, no me ha dado tiempo ni a estudiar el mapa. Bueno, comienza 23 jugadores, ¿eh? ¡Hostia, hay un España! ¡Viva España! Hay pelotoncios. Me gustan. LOL, GOT, SKASED, VIA VIRUS. Ha habido uno que se ha suicidado en un virus. Empieza fuerte la partida, la verdad. Es muy poco... ¡Hostia! ¡Hala! Bananaco 8. Me he comido uno. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Guau! No veas tú como como. ¡Hostia, Españita! No le va mal, ¿eh? A pesar de todo... ¡Ojito, Españita! ¿Cómo está? Hay un montón de gente que me estáis pidiendo que juegue otros tipos de agar. Que se ve que hay páginas de estas de copypaste. Y me lo estáis pidiendo por activa y por pasiva. Necesito 132 puntos para petar. Los tenemos. ¿Dónde hay una verde? ¿Por qué no hay verdes en ningún lado? ¿O lag? ¿Peto? ¿Me la juego? Me la juego. Estoy muerto. Bueno, hemos visto allá uno. Le podemos hacer incluso baiteo. Viene a por nosotros. He's coming. No te tengo miedo. ¡Domingo! ¡No puedes conmigo, Domingo! Bueno. W Team. Me ha visto. Ha cambiado la dirección del tirón. Espero juntarme rápido. Llevo 300 puntos, ¿eh? Cuidado. Cuidado que llevamos 300 puntos. Ya que hay una de verdes. Que da hasta miedo. ¿Con espacio peto? Bueno, vamos a petar normal. Otra vez. Millones de pelotas pequeñas. ¿Comiendo puntos cuántos? 28. ¡Hay millones de verdes! ¡Hay millones de verdes! Por favor, júntate ya. Hay la zona guachola. Tenemos aquí al lado, ¿eh? Es una maldita esquina. Júntate ya. Júntate ya. 3, oh, 2, 1... ¡Ah! Esto era lo que yo quería. Esto era lo que yo quería. En un segundo chapa. Pero me va a dar tiempo a comerme varias verdes. Por lo menos estas tres, ¿no? ¿Veis? Este es el truco, tío, para crecer. This is the fucking trick. Me viene. Ya está. Esta uno que quiere molestar. Molestaste, la verdad. Si tienes la duda, viniste y molestaste. Pero claro, ¿hasta qué extremo molestaste? Porque yo ahora de repente te sigo y ¿cuál es tu plan B? ¿Cuál es tu plan B? Ya no puedes petar. Ay, ya no te doy miedo, ¿eh? Te voy a seguir hasta el infinito, tío. O sea, del tirón te voy a seguir hasta el infinito. Y mientras tanto voy comiendo. No me quiero juntar. No, no lo quiero hacer. Voy a petar, ¿eh? Voy a petar. No me mola un pelo porque están aquí los rapiñadores cerca. Míralo, tío, el W Team. Qué rabia, tío. Nada, nada. No puedo petar. Ya está. Me la tengo que jugar con estos puntos. It's fucking awesome. No me petes, tío. Bien, ¿eh? Bien hacerlo, ¿eh? Uy, uy, uy. Está habiendo un intento de batalla aquí, ¿no? Yo no quiero Team... No, 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 no. Yo soy de gano yo o no gana nadie. Vale, yo creo que ha salido Worf. Yo creo que acaba de salir Worf. Ya os lo contaré. Nos puede hacer un roto en el culo. También te lo digo. Oh, qué buena. Qué buenísima, chaval. ¿Han flipado? Llevo 1.800, tío. Hay peña muy grande. Ojalá pete 100 veces. Voy un poquito más a España. Ni tanto. Oh. Oh. Oh, my God. Vamos. Qué buenísima. ¡Ese espacio me salvó! ¡Vamos! ¡Qué victoria la primera! Qué buena, tío. Qué buena. Me he comido siete. Hostia, me encanta el final, ¿eh? Lo hemos hecho muy bien. No soy un robot. No lo sé. No lo tengo muy claro ahora mismo. A ver. Vamos a llamar. No, no voy a llamar. Da igual. Creo que no soy un robot. Pero me jode darle. Me jode darle. Porque es que he jugado perfecto. Nadie confiaba en mí al final. Ni yo. Ese espacio. Dividiéndome. Para que petara antes España ha sido... Guau. De verdad. Guau. Izquierda. Guacho, guacho, guacho. Izquierda. Oh. ¿Qué es esto? Guau. De verdad. Buenísimo. Buenísimo. Ay. Casi te la hago. Ya llevamos puntos para petar. Ya llevo puntos para petar. Bueno. O sea. ¿Qué está pasando hoy con los virus? ¿Por qué aparezco en los virus? Del tirón. ¿Por qué soy un virus man? Bueno. En el momento que me junten. A petar instantáneo, ¿eh? ¿Bananaco? Cosa. Se me lía. Guau. Me acabo de volar un padre, ¿eh? Llevo 476 puntos. Supongo que llegaremos a 500 con todo esto. Supongo que me podré comer ya verdes. Que tengo por aquí un cojón. Pero mientras tanto seguimos comiendo puntos. Hay 4 o 5 verdes aquí. Perfecto. Me junto en 3, 2, 1. Nada. No quiero pelear contigo. De verdad. O sea. Yo sé que te vas a volver loco cuando me vas a petar. Sé que me vas a querer rapiñar absolutamente todo. Pero es que lo que está haciendo él no renta absolutamente nada, tío. Mirad que cosí, tío. Hola. Que ya tenemos 1.000. Literalmente hablando, tenemos 1.000 puntos. Vale. Él se junta. Yo también me junto. Y yo pego. Y a seguir comiendo. Tengo ya buenos pelotos, ¿eh? Podríamos decir, equipo, que tenemos unas buenas pelotas. Seguimos comiendo. Hay un mosquito en mi habitación. No se quiere perder absolutamente nada de la partida. Está aludadísimo. Se me junta. Vale. Bueno. Pues voy a volver a petar. Tío. Vale. Bien. No, no. Lo hemos hecho perfecto. Perfecto. Me venía a mí a rapiñar. Pero bueno. ¡Gentoso! ¿Qué es ese detallito tan feo? Llevo muchísimos puntos. 1822. Todavía no me han empezado a restar. Estoy flipando. Por favor, que me junte entero ya. Que quiero petar una vez más. Antes de irme a la zona. Vamos. Júntate. Júntate. Demuestra tu poder junto. Unido. Nada. Viene a la zona ya. A cero. Y ahora voy a petar. Zona reducida. Bueno. Si me juntara rápido, petaría. Os lo prometo. Le echaba huevos a la vida. Volado. Volado. Pero que... Que llevo 2500. Que llevo 2500. También tengo una cosita. Aquí arriba había un bucao. Que me da un poco de miedo. Ahí está. Tengo que hacer el máximo tiempo posible. Para juntarme con absolutamente todo. Que el amarillo no se junte. Que el amarillo no venga por nosotros. Que nos dejen juntarnos. Como está ocurriendo ya. Júntate. Júntate, por favor. Júntate, mi niño. Guau. Hay mucho, ¿eh? No, hombre. No, hombre, no. Son colegas todos. Oh. Vale. ¡Hala! ¿A qué malas? ¿Quién? ¿Qué coño? Llevo 3000. Soy un padre. ¡Wantra, gelu! ¡Wantra, gelu! ¡Woo! ¡Aops! Mejor. ¡Hala! Son coleguitis. Son coleguitis. ¡Oops! Yo creo que me va a llevar puntos de él. Vale. Yo estoy en zona. Y él no. Y eso me gusta. Me gusta mucho. Te viene a la zona, crack. A ver cómo solventamos el problema, ¿eh? Se está suicidando. Es muy grande el otro. ¡Que lo pete! Guau. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué bucada! ¡Guau! ¡Guau! Mira, mira lo que están intentando. ¡Steam! ¡No puedes conmigo, Steam! ¡No puedes conmigo, Steam! ¡Atento, Steam! ¡Oe! 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 ¡Chavales! Dos victorias. ¡Diez mil! Bueno. Nada. El mejor vídeo de Battle Royale de la historia. ¡Vamos, chavales! Lo dicho al principio del vídeo. ¡33.333 me gusta para un nuevo vídeo de Agario! La semana que viene lo tendréis en el canal. Nos vemos y hasta la próxima. Suscríbete. Adiós. La semana que viene lo tendréis en el canal. ¡Suscríbete al canal!